Ya uno sabe con qué amigos contar y con cuáles no. Uno ya sabe quiénes son los verdolagas y quiénes son los que realmente le ponen pasión y amor, ¿no? Antes de ayer, mientras viajaba, le contaba a Nelly algunas intimidades de esas charlas que a veces podía tener en privado con el Fabiano y que era interesante. En algunas coincidíamos, en otras no, pero en lo que sí coincidimos siempre es cuánta gente de mierda que hay en el ambientalismo. La dirigencia, no hablo de la militancia porque hay mucha gente que a veces se come cada sapos y se llevan del cuentito de las charlitas y de tanta paja y de tanta masturbación grupal de convencidos, que aplauden a convencidos. Pero en los hechos, nada. Me sorprendió mucho cruzar toda la provincia de Santa Fe, de Resistencia hasta Santa Fe capital con la cantidad de mosquitos o arañas, como le dicen en Santa Fe. Y me preguntaba, ¿no? Tantos cachivaches que... Bueno, cachivache como en Santa Fe tiene nombre y apellido. Carlos Manessi es un tipo al cual no tengo nada de respeto y uno de los charlatanes más importantes de esta historia, ¿no? Recuerdo que allá por el año 2004, cuando se hacían las asambleas de la Renacia, al cual el presidente decía, existía un paren de fumigar. No existía un paren de fumigarnos para desprenderse de quien había iniciado esa actividad, que era el grupo de reflexión rural Jorge Rubli, por más que se rasquen el culo con un marlo. Pero cachivaches como este, Manessi, le ponen paren de fumigarnos para apropiarse de esos espacios. Esas cosas me molestan y me dan lástima, ¿no? Estos tipos que por ahí con tantos años podrían estar haciendo un buen trabajo de hermanar la lucha y no de dividirla tanto, ¿no? Un tipo que le molestaba cuando yo iba a Arroyos Leyes y llamaba a Facundo para decirle, bueno, ¿qué hace de vincencia mi provincia? ¿Cuál es tu provincia? ¿Cuál es el problema de que nos podamos cruzar en alguna provincia? El artículo 14 de la Constitución Nacional, pedazo de cachivache, dice libre tránsito. Tengo el derecho de libre tránsito en todo mi país y en toda Latinoamérica. Por suerte, otro día intercambiábamos con Clelia, mi hermana orejana, y me decía algo muy sabio, ¿no? Muchas veces para tomar una decisión cuando se juntan en esas reuniones de muchos, de muchos cobardes, ¿no? Que solamente pueden decir un poco de frases hechas y pocas acciones y que tardan horas y horas en discutir un tema que se tiene que resolver ya. Pero bueno, tenés razón, Clelia. El güey solo bien se lame. Creo que pintando muchas canas a los 50 años después de haber caminado tanto y de haber recorrido tanto en mi querida Argentina, desde la Patagonia hasta el norte, desde el este hasta el oeste, siempre con este, a dedo o en mi auto, o con coches de amigos, pero nunca pidiéndole la escupidera a políticos o a empresas, ni a universidades, ni a municipios. Esa es una gran satisfacción que con el tiempo va dando sus... sus ventajas, ¿verdad? Porque yo tengo la boca muy libre y la lengua muy suelta y muchas veces me puedo dar el lujo de decir que me cago en los cachivaches, ¿sí? Porque cuando hubo que poner el pecho, se escondían atrás de nuestra espalda y cuando las cosas salían bien, salían a poner la trompa y enseguida hacer dibujitos en el FEU y PowerPoint y dar charlas. ¿A quiénes? A los distraídos. Pero bueno, por suerte se han logrado muchas cosas. Estoy muy contento con lo que sucedió en Benito Juárez. El intendente sigue muy firme. Hablé hace poquitito. Fue el primer político al cual le dije que me parece que no hay que mirar el color de un partido ni tener prejuicios. Es muy interesante lo que decidió, vetar una maldita ordenanza que permitía fumigar a 30 metros. Y posiblemente algún día me vuelva a encontrar en ese pueblo, en Necochea o muchos lugares donde hay amigos que están trabajando y en serio y mucho, 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 poniendo la vida, poniendo la pasión, poniéndole amor, poniéndole solidaridad, sin individualismos. Porque una cosa es el güey solo bien se lame y otra cosa es ser un individualista hijo de puta que busca chapa o está buscando trabajo. Porque veo a muchos que buscan trabajo, ¿no? Se rajan las vestiduras y después terminan buscándole la vuelta para estar en alguna de esas multinacionales ONG o recibiendo premios como algunos soretes que no han tenido ningún empacho de meterse la mano en el bolsillo de la plata mugrienta que le han dado desde este maldito capitalismo que a veces inventa héroes, inventa dirigentes de mierda, ¿no? Porque esos son los que después te traicionan o esos son los que después te dividen. O cachivaches como el gordo cabaleiro que cuando aprenden un poquito del tema te clavan el puñal en la espalda y salen corriendo para cualquier lado a seguir vendiendo fantasías, vendiendo humo. Gente que tiene nombre y apellido y que nunca tuve problemas en nombrarlo porque mi nombre y apellido es Oscar Alfredo Di Vincenzi y mi número de documento es 20-194-818. Tengo dirección legal en Alberti pero también la voy a tener en Cerrito. Me pueden mandar cartas de documento donde quieran y pueden iniciarme demanda por decir la verdad y sería muy interesante verlos en una... en un juicio oral donde uno pueda decirle frente a un juez que seguramente va a ser una justicia injusta, ¿no? Pero tengo la suerte de que cuando nos los nombro se quedan escondiditos como cobardes. Los cobardes no tienen posibilidad de salir a defender su honorabilidad o honor porque no son honorables. Siempre he dicho que en el mar de la hipocresía los soretes siempre flotan. En el mar de la hipocresía los soretes siempre flotan. Nosotros tenemos la posibilidad de caminar tranquilos por cualquier territorio y siempre ser bien recibidos por amigos, por hermanos a los cuales nunca hemos traicionado ni vamos a traicionar jamás. Ni por plata ni por concheros. Tenía ganas de decirlo esto porque así como cuando murió Carrasco muchos se pusieron la camiseta y se empezaron a golpear el pecho desde que murió Fabián Tomás y muchos se están golpeando el pecho y son pequeñas basuras futuras osamentas de cementerios fumigados. Ojalá el gringo les mande una buena lluvia para que esa marcha de mentira que quieren hacer en ese pueblo donde no marcharon cuando él estaba enfermo hoy sí lo hacen para golpearse el pecho. El que se sienta tocado o el que se ponga al saquito me importa tres pelotas. Soy así. Muchos de los que me conocen saben de qué madera estoy hecho y los que no me conocen a veces se llevan de habladuría de los giles. Pero bueno, es la vida, ¿no? Hay que seguir caminando. Por suerte uno camina por un senderito que ha hecho y que por ese sendero no andan las víboras. ¡Gracias!